¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Tenemos novedades sobre la programación de Paramount Plus y se viene un nuevo reality de esos que estabas esperando. Además, todos los detalles de la visita de mi amigo invencible que se viene en junio al escenario de Tribus Club de Arte. Otra de las grandes producciones de Paramount Plus que regresa con nuevos episodios es el reality Catfish. El mes de junio recién comienza y las plataformas comienzan a renovarse. El streaming de Paramount Plus no es la excepción y una de las novedades será la nueva temporada de Catfish. Este programa busca poner en evidencia a aquella persona que crea perfiles personales falsos en redes sociales y pretende ser alguien diferente exteriormente, apelando a su verdadero yo, con fotos de otras personas e información biográfica falsa. Mi amigo invencible vuelve a Santa Fe. Será para realizar un recital en Tribus Club de Arte presentando su noveno disco junto a todos sus clásicos. El grupo se presentará en nuestra ciudad el viernes 28 de junio, 21 horas. Una de las bandas más emblemáticas de la renovación musical de Sudamérica, nacida en Mendoza en 2007, suma a su discografía su disco más experimental y a la vez más pop, con canciones que sin escapar a la duda, el temor, los conflictos de época, se sumergen en la épica del pop rock Tracción a Sangre. No me siento sin control, a toda velocidad, el miedo desapareció, no me siento, no me siento nada inmortal.